Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué hay en estos momentos para los libras? Bueno, ya sabéis que yo no hago preguntas a los ángeles de la guarda porque ellos ya saben en qué forma os tienen que ayudar o guiaros. Bueno, vamos a ver qué tienen que deciros en estos momentos estos maravillosos ángeles que os guían puede ser que también cuando abráis la lectura si sentís que en estos momentos pues este mensaje no conecta con vosotros pues no dejáis ir al universo y posiblemente pues otro día que lo abráis pues sentís que sí que es que sí necesitáis recibir estos mensajes de vuestros guías. Bueno, es el momento de que os impongáis sobre todo y os convirtáis en un líder para los demás, tenéis todas las cualidades necesarias y tenéis, bueno, es el momento propicio para que toméis acción ha llegado el momento también de que os mostréis al mundo de que desempeñéis, digamos, todo ese liderazgo que estáis en un momento de muy carismáticos o carismáticas donde la gente os escucha y que amáis sobre todo enfrentaros a los desafíos y ser también esa pequeña guía también para otros otras personas, digamos también puede ser que tengáis en vuestra vida pues alguna persona protectora que va a tomar también, digamos acción en vuestras vidas bueno, este maravilloso querubín os anuncia que se van a presentar nuevas oportunidades sobre todo referente a la creatividad puede ser que que muchos de vosotros vayáis a cambiar de trabajo os planteéis cambiar de trabajo o propuestas de trabajo también donde os vais a sentir también que habéis realizado vuestros sueños donde no debéis de dejar sobre todo para lo que tengáis que hacer hoy para mañana digamos ha llegado el momento de pasar a la acción y es hora sobre todo de que os embarquéis en nuevas actividades profesionales tenéis todas las actitudes necesarias tenéis que seguir creyendo en vosotros sobre todo porque aquí vemos una persona que os protege sobre todo que va a tomar acción en vuestras vidas y posiblemente pues gracias a eso pues también vayáis a tener lo que es propuestas de trabajo digamos y que ha llegado sobre todo el momento de hacer aquello que que sintáis que tenéis que hacer sobre todo para seguir hacia adelante en la vida bueno de hecho aquí os está diciendo también que os sentís también que tenéis mil y una cosas que hacer también y que estaría bien que empezaseis a definir el plan de acción que tenéis en la vida o que es para vosotros y vosotras importante en vuestra vida porque puede que que no tengáis tiempo para ello en ese caso tenéis que seguir vuestro instinto seguir hacia adelante estáis en un momento que os podéis dar ese pequeño capricho que hace tiempo pues posiblemente no pudisteis estáis en un momento sobre todo de mucho entusiasmo y estáis sobre todo con una actitud que sois capaces de hacerlo todo con una sonrisa donde sobre todo que aunque tengáis dificultades en la vida digamos todo lo lo solucionáis con una sonrisa digamos que es lo más importante en la vida también enfrentarlo todo con entusiasmo y con una sonrisa también bueno pues como bien os dice esto estáis en un momento de liderazgo pero también puede ser esta persona protectora en vuestras vidas que es una una persona líder y que va a tomar acción también en vuestras vidas pues quizás también para muchos y muchas de vosotras pues os hagan esa propuesta de trabajo de empleo pero sobre todo para llevar vuestros sueños también hacia adelante o aquello en lo que creéis cuáles son los sueños pues a veces también tenéis que plantearos cada uno de vosotros que representan porque pueden representar tener buena salud estar rodeados de familiares muchas cosas los sueños los sueños que representan para muchos de vosotros bueno y aquí seguimos viendo pues este ayudante sobre todo que va a tomar acción también en vuestras vidas para para en estos momentos como bien aquí dice pues para empezar a definir que es para vosotros digamos un trabajo de vida digamos bueno pues digamos que es una manera de guiaros los ángeles en estos momentos de la guarda vuestros guías gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje